Y ya hablar de quién ganó, quién perdió, me parece hasta cierto punto no salirnos de la campaña electoral. Hoy día mis hijas han ido al colegio, la gente está saliendo a trabajar, la bolsa de valores está recuperándose de un bache que han tenido. ¿Quién ha ganado en esto? Tenemos que ganar todos los peruanos. Ha sido un proceso electoral en que democráticamente una mayoría ha escogido a una opción de gobierno. Tenemos todos ahora que unir al país y yo, elegido presidente de la república, tengo la responsabilidad y el mandato constitucional de gobernar para todos. Los que votaron por mí y también los que no votaron por mí, son todos, todos somos peruanos y peruanas. Habló de la concertación también. ¿Cómo va a ser esta concertación a partir de ahora o a partir de 28 meses? Bueno, la concertación implica justamente la convocatoria a diferentes actores políticos, fuerzas políticas, que ayuden justamente a viabilizar la inclusión en el Perú. ¿Cómo valora el apoyo de Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa y otros sectores intelectuales a su candidatura? Yo estoy muy agradecido a ellos y a todas las personalidades que se han sumado porque son, obviamente, son peruanos notables que generan pues opinión, son líderes de opinión y que en una campaña electoral tan dura como la que hemos vivido nosotros, sobre todo en el tema mediático, opiniones de estos peruanos ilustres siempre a uno los fortalecen. ¿Qué mensaje le quieren dar a los peruanos jóvenes, viejos, que están esperando sus primeras palabras como presidentes? Que con trabajo me voy a ganar la confianza de los que tienen todavía algunas dudas y que les pido que nos ayuden a gobernar. Acá todos estamos en el mismo barco. Gracias. Gracias.